¡Con un fuerte aplauso! Presidente, muy buenas tardes, gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo está? Bien, muy buenas tardes. Primero que nada, darles la más buena, la bienvenida a todos los niños hoy en su día, a sus papás, sus familiares. Y por eso nos queda más que agradecerle también a la comadre, vamos a dar un fuerte aplauso a todo este equipo de la comadre, quien hace posible este evento y que lo hacemos de todo corazón para ustedes. De igual forma, el DIF, por medio de mi esposa, la presidenta, el DIF, la profesora Gina Montaño, hemos tomado algunas pelotas, hemos tomado algunos regalos para ustedes, y por supuesto, con la comadre. Muchísimas gracias, espero que se la sigan pasando bien, y queda con ustedes, Yanel Guadalupe. Fuerte el aplauso para todos ellos y para el equipo de la comadre. Gracias al presidente que también hizo lo posible para este evento. Que lo hicimos con mucho cariño para que se le pase bonito, a gusto, con la presencia de Fátima Giles que estuvo con nosotros. También tendremos la presencia de Telechicos, y por supuesto de Yanel Guadalupe, que ya estamos a punto de recibirlo. Así que bueno, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Ya estamos a punto de, así que pedimos el fuerte aplauso para Yanel Guadalupe. Querida, que se les escuchan fuerte, que están camando. ¿Regrijas al senador, que está totalmente gratis para ustedes? Claro, claro. Ok, nos indicamos. Claro. Bueno, unified. Giterra, ¿eh? ¡Ey, ey!